Estimados estudiantes de Introducción a la Formación Profesional en la Tecnología Virtual, reciban un cordial saludo. La temática del análisis de costos y presupuestos nos une y me alegra mucho ver el tipo de trabajo del primer semestre que estamos recibiendo. Genial por las 38 personas que ya aceptaron el compromiso académico. Quiero que lo hagan en los demás grupos. Este es el grupo 8, en el grupo 5 y en el grupo 1. Revisen su constancia de matrícula porque a algunos les aparecen los cursos duplicados en la plataforma, pero lo que revisen en el SIDA, en su constancia de matrícula, revisen el último número y con eso identifican en cuál grupo realmente deben estar matriculados en plataforma. Entonces aquí muy agradecido con Kelly, con Lady, con Santiago, con Julio, con Zulay, con Moisés, con Giovanna, con Yurley, etcétera, etcétera, que están súper comprometidos con el compromiso académico. Foro de presentación. Uy, ya. Acabo de revisar pues la de Jessy de Liana. Me gustó mucho pues la forma como finalizó acá, que arranca mostrándolo general y luego empieza a ampliar. Y al final nuevamente termina y cierra su mapa conceptual mostrando cómo se articula su hoja de vida en tres componentes. ¿Por qué es importante esto? Porque están adquiriendo ustedes ya competencias para mostrar su hoja de vida en dos minutos, dando diferente énfasis a cada uno de los aspectos que ustedes quieren mostrar. En el futuro irán refinando esta competencia y podrán decir, envío mi currículo y adjunto un video en el que presento mi hoja de vida. Eso los hará ganadores en muchos procesos de licitación, en muchos procesos de convocatorias laborales. Entonces, es una excelente carta de presentación y una competencia que comenzaron ya ustedes a desarrollar en el primer semestre. Entonces, a quienes no lo han enviado así, por ejemplo, a Daisy Yasmín Sánchez, le dijo, Daisy, todavía tienes tiempo, por favor, sigue mis videos para que pueda saber cómo te tienes que presentar en este curso. Entonces, excelente por Zulay, su presentación, ya saben que tiene que montar en un extremín externo. Aquí le digo a Cirley Sosa que debe presentarlo bajo el formato que es. Igualmente lo hago con Julio Enrique Román. Igualmente le digo a Zulay, pero Zulay ya lo presentó. Entonces, uno dice, uno se da cuenta que ya algunos van corrigiendo. Se dan cuenta que no lo dice como el profesor indicaba, entonces yo ya tengo que ir corrigiéndolo. Pero, mire que ya hay muchas personas que saben cómo presentarse y lo hacen muy bien. Entonces, en el caso de Sebastián, no mostré que diría muy bien porque se presentó. Hombre, no todo tiene que ser en YouTube. Si buscan otro albergue externo para sus videos como Canva, OneDrive o cualquier otro reservorio, mucho mejor porque no saturan la plataforma. Entonces, ¿qué quería decirles? Que estoy muy contento al ver ese compromiso de los estudiantes nuevos, de la tecnología, los diferentes grupos. Y quiero que continúen con ese compromiso semana tras semana. Ya cada semana tienen que ir a verificar qué reto hay. Entonces, aquí en la semana uno, genial por las personas que han dado respuesta al reto. Liz y Michelle, un trabajo con un mapa conceptual con varios niveles, bien detallado. El trabajo de Zulay Perea, genial. Un mapa conceptual con muchos niveles, muy bien detallado. ¿Qué quiero? Pues darle calificación buena. Me gusta ese mapa conceptual, pero ya es más cerradito. Qué bueno que hubiesen logrado subdividir estos niveles, Luisa María, pero de todas maneras es un excelente trabajo. Es un trabajo de seis minutos exactos. Hay otras personas que se gastan ocho minutos y lo importante es eso. ¿Qué le digo a Lady Joana? Para el próximo mapa conceptual, aquí no voy a quitarle calificación, pero está muy sencillo. Son seis minutos con un mapa conceptual en el cual nos sale de un diagrama de cuatro puntos. Entonces, aquí uno dice, es necesario, pues darle un poco más de dinamismo a ese mapa construcción. Lo que hubiese podido utilizar mejor ese diagrama. El de Julio Enrique Román, un mapa conceptual realmente que lo diligencia a través del programa. Yo de pronto ya vi un video sin observación, porque es un video sin que revise sobre cómo funciona la economía. Entonces, creo que no está utilizando ningún de los tres referentes conceptuales, no los leyó. Entonces, se nota que no está siguiendo de pronto esa actividad. Entonces, yo a través de la calificación les voy mandando mensajes y lo que espero es que sigan rindiendo. Hay trabajos brillantes. Entonces, me encanta, me siento muy orgulloso de saber que estamos frente a estudiantes de primer semestre que ya están entregando trabajos de altísima calidad, que resuelven el reto técnico, tecnológico. Profe, ¿cómo hago un video? Mi profe le dio un tutorial, pero si ustedes no quieren hacerlo por ese tutorial, ustedes pueden filmar el video de otra manera, pueden enviar los videos de otra forma. Entonces, ya ustedes van resolviendo eso y van echando una película a rodar, que es la película de generar contenidos por sí mismos, y vamos a interpretar el conocimiento que aparece teórico con la relación a ese conocimiento que hace el docente y con el reto, resolviendo el reto que se les importa. Entonces, veo muy buen material. Los felicito, Verónica Percanena, seis minutos y medio, explicando su mapa. Entonces, quiero saltar los de que continúen así. Ya está lista la semana tres. Quería mostrarles que ya entonces aquí está el contenido de la semana tres. Nos vamos a concentrar en Reglamento Estudiantil y en Bienestar ITM. Allí hay un video y hay un podcast del profesor Edwin Gutiérrez. El video lo diseñamos entre los dos, en 18 minutos. Yo soy el que presento en el video. Y en el material complementario tenemos Reglamento Estudiantil, el programa SIGA, el portafolio que les ofrece Bienestar, desde la voz del rector, quien hace la presentación, el aula pedagógica del ITM, el restaurante universitario. Y ya en este momento empiezan a llegar trabajos. O sea, ya hay gente entregando aquí trabajos. En el caso de Julio Enrique Román, veo yo que Julio está produciendo bastante. Entonces, vamos a ver. Lo que les pido allí es que me digan cinco aspectos que ustedes le cambiaran en el Reglamento Estudiantil. Vamos a ver qué le va a cambiar Julio el Reglamento Estudiantil. Entonces, lo que quiero ver es esa capacidad de ustedes de producir cosas, de generar contenidos y de seguir un contenido temático, un lineamiento, una orientación que damos nosotros como profesores Hedwig, Juan Diego, Eric, James Osa y otros docentes que estamos al frente de estos cursos para que ustedes sigan ese lineamiento y vayan apropiándose más de su carrera. Que quieran más su carrera y que conozcan la institución, que conozcan las normas de educación superior, que rigen su vida académica, que conozcan sus deberes, también sus derechos, que sepan cómo transitar exitosamente por el rumbo de vida universitaria. Entonces, adelante con sus actividades. Espero que sigan poniéndose al día. Tienen hasta el 26 de febrero para presentar la semana número 3. Recuerden que ahí se cumple el primer 20%. La presentación, 5%. Semana 1, semana 2, semana 3. Los retos, las semanas, 5%. Y ahí ya tendríamos el primer 20% que lo voy a subir al SIA. Entonces, para que se pongan al día con eso, tienen hasta el domingo 26 a las 12 de la noche, que es esta próxima semana. Listo. Adelante y que les vaya muy bien. Éxitos.